La prueba titular del alcalde a Cautemoc fue duramente criticada en redes sociales debido a la colocación de un espectacular y de cientos de anuncios que promueven su imagen en la Ciudad de México. Los usuarios de la web la criticaron por el mal uso de recursos públicos y apuntaron que el dinero que está utilizando para promocionarse tendría que estar invertido en la demarcación que gobierna. Horacio Duarte renunció a la titularidad de la Agencia Nacional de Aduanas de México para operar de lleno en la elección del Estado de México que se llevará a cabo el próximo año. La decisión sobre la nueva persona titular de la agencia podría darse a conocer a finales de este mes. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles fue subsidiado al 100% en sus gastos de operación durante los primeros meses de arranque. Mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mueve en un solo día la misma cantidad de pasajeros que el aeropuerto de Santa Lucía ha hecho en cuatro meses, Hacienda tuvo que aportar 144 millones de pesos para cubrir el costo del primer trimestre de operaciones. Autoridades ucranianas informaron que Kiev volvió a ser objetivo de bombardeos rusos este lunes después de que se reportaran explosiones en el centro de la capital. Según informó la presidencia ucraniana, drones suicida iraníes alcanzaron edificios residenciales y la sede de la Empresa Nacional de Energía, aunque al momento no se reportan víctimas mortales. Las noticias más relevantes del fin de semana las encontraste aquí, en un poquito de contexto.